Asi Vamos a pasar ¿Qué tal? Salabagatán Salabagatán Si bien ¿Qué tal amigos? Víctor La More La More Estamos llegando a Hue Hue Ahorita y Vamos a ir a Varías Cabal nos viene acompañando Desde Xela un amigo Que se llama Víctor que es de Soloma Para todos los amigos solomeros Que están por allá en el norte Aquí van su Compadre Estamos viajando Juntos ahorita y nos vamos a ir Para Varías aquel se va a ir para Soloma No les voy a hacer largo el cuento Así que nos vemos en Varías Hey amigos estamos en Santa Cruz Varías Pueden ver Estamos enfrente del Palacio Municipal Pueden ver como han puesto unas letras ahí Bien bonitas Iluminadas Con el nombre de Varías Varías Ahorita les voy a enseñar Como está iluminado el parque Y el arbolito como es Vamos pues Esta es la plaza allá Frente a la Municipalidad de Varías Puede ver que también acá han escrito Feliz Navidad y próspero año 2018 Y en esta parte tenemos el arbolito No sé cuánto me dirá Y además a la par han puesto un túnel de luz Bien bonito Ahí está el nacimiento también Vamos a ir a ver por acá alrededor del arbolito que hay Ahí están los renos de Santa Otro reno en esta esquina Otro arriba Está un Santa pequeño Y ahí está Rudolf Y ahí está Rudolf Yo digo que Rudolf porque es el más alocado Jejeje En la otra esquina otros renos Y acá está el santa Y acá está el santa Y acá está el santa Vamos a ver el nacimiento Le vamos a dar vuelta a lo que es el parque central Para que Al parque de acá de Varías Para que puedan ver cómo está iluminado todo Con luces blancas, azules, verdes Esta es otra esquina del parque Sigamos De este lado del parque por donde están los baños Aquí si no está nada iluminado, nada adornado Pero acá empieza otra vez en los arbolitos Acá está la otra esquina de donde ya está el salón de usos múltiples Vicente Ferrer Reyes Ahora vamos a caminar en medio del parque Hasta llegar a la concha pasando por la fuente Pueden ver todos los arbolitos acá están Con una Su serie de lucecitas de navidad Acá está la fuente Si estuviera iluminada y funcionando estaría más cálida Bueno Ahora llegamos en donde está la concha Y acá podemos apreciar que no está iluminado Acá sí está muy triste Se pueden ver los arbolitos hasta allá nada más Pero aquí en la concha sí está Pero aquí en la concha sí está Ya nos vamos del parque Esto fue un breve recorrido que hicimos mostrándole como han iluminado ahora para estas épocas de navidad Y ha quedado muy bonito de verdad Así que nosotros nos vamos porque hay mucho frío les cuento Así que nos vemos en el siguiente video Adiós Bueno amigos Miren como está de bonito aquí bien blanquito todo el terreno Está nevando Esto es por la Sierra de los Cuchumatanes Huehuetenango Ya estamos de 엄청nada Gracias.